Si te vas a dormir, mejor hazlo hasta que termines con tus deberes. ¿Qué? ¿Piensas copiarme la tarea otra vez? ¡Mira! ¿Ves lo que hice? Modifiqué la técnica que me enseñaste. Vamos al campo de entrenamiento a practicar. Oye, ¿te volviste a escapar para comprar postres? Espero que por lo menos hayas traído uno para mí. ¡Vamos! ¡Levántate ya, Kirito! Kirito. ¡No! ¿Por qué no pedí que me borraran todos los recuerdos? Ahora no puedo dejar de pensar en los años que pasé a tu lado. Oye, ¿puedes hablar conmigo, hermano? Cuéntame lo que viviste, todo lo bueno y lo malo de ese mundo. Todo inició cuando desperté, cuando vi a Yu Yu sentado bajo un árbol. En aquel entonces él solamente era un leñador y tenía un deber sagrado que cumplir. Por 300 años, varias generaciones de leñadores habían intentado cortar el famoso cedro vigas y finalmente él lo logró. ¡No! ¡No! ¡No!